Muy buenas noches a todos nuestros televidentes, hoy lunes 23 de agosto les damos la bienvenida a los que nos ven en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre y Antioquia y a todos aquellos que nos siguen a través de www.canalnortevision.tv. Aquí inicia su noticiero Norte Noticias. Bienvenidos. En medio de un absoluto hermetismo por parte de la policía avanzan las investigaciones para aclarar el asesinato de José Luis Zapata, coronel, agente de la institución uniformada que fue asesinado por parte de otro policía en un billar de la ciudad de Montería. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes resultó asesinado el agente de policía José Luis Zapata, coronel, la madrugada del domingo. Según las versiones de la comunidad entregada a los medios de comunicación, el agente se encontraba de licencia y a esa hora de partida con varios compañeros, también agentes de policía, un partido de billar. Cuando la euforia colmó el ambiente, cuentan que se presentó una discusión y uno de los agentes sacó su arma y la descargó sobre el policía que vestía de civil. El agente agresor fue detenido y trasladado hasta los calabozos de la Sijín. Este medio quiso indagar ante el comandante de la Policía Nacional para encontrar su versión, pero la policía ha guardado absoluto hermetismo sobre el hecho, al igual que la familia, quienes no quieren registrar el hecho sangriento. El que sí tocó el tema fue el secretario de Gobierno. Por la envergadura de las personas que están implicadas, el asesinado fue un patrullero que estaba de licencia, que era de Planeta Rica, que fue asesinado por un agente de la Dijín que estaba liderando un caso especial en Montería. Hay que recordar a ustedes que en Montería no existe Dijín, sino que la Dijín viene en casos especiales. En los móviles hay muchas especulaciones, que por lío de falda, que por una jugada de buchácara, de billar, pero obviamente, como les digo, por el caso de la envergadura, la policía herméticamente las investigaciones nos darán el informe a la Secretaría de Gobierno y al señor alcalde. Su cepelio se cumplió en la tarde de hoy en medio de las más estrictas medidas de seguridad. Marcos Daniel Pineda, alcalde de Montería, presentó ante el ministro de Defensa y los altos mandos militares tres importantes propuestas de orden público. Todo esto aconteció en un consejo de seguridad ocurrido en el municipio de Montelíbano. Tres importantes propuestas hizo al Gobierno Nacional en materia de orden público, el alcalde de la ciudad de Montería, durante su encuentro realizado en el municipio de Montelíbano en el marco de un consejo extraordinario de seguridad del pasado fin de semana. La primera sugerencia es crear una fuerza de tarea conjunta entre policía, ejército, DAS, fiscalía, donde trabajen conjuntamente con un solo objetivo, perseguir a las bandas criminales de narcotráfico. La operación Camaleón, la operación Jaque, porque fueron exitosas, porque fueron una operación de tarea conjunta, interinstitucional. Tenemos un enemigo en común hoy, ya hoy no es la FARC, hoy no son las autodefensas, el enemigo en Córdoba se llama bandas criminales de narcotráfico. Enfatizó que su sugerencia es muy respetuosa. Sugerí muy respetuosamente al ministro de Defensa de que se arme un grupo institucional, no solamente con presencia de policía, ejército, sino de la fiscalía, de autoridades de inteligencia, con el objetivo de perseguir a las bandas criminales. Una segunda propuesta fue crear una jurisdicción especial dedicada a combatir el crimen organizado. En Colombia no hay leyes que den dientes a los organismos policiales para poder capturar a las personas que están dedicadas al crimen organizado. Y es muy lamentable y se siente uno impotente cuando capturan a un bandido, cuando capturan a un delincuente, a un sicario y a los pocos días uno lo ve en la calle. Necesitamos más dientes jurídicos, más herramientas, más leyes que pasen ante el seno del Congreso de la República para crear una jurisdicción especial que combata el crimen organizado. La última tiene que ver con la zona costanera, por considerar delicada la situación, dado que es el corredor de las bandas de narcotráfico para su negocio ilícito. El Consejo de Seguridad es crear un batallón en la zona costanera, un batallón que rompa el corredor del narcotráfico. Mientras exista narcotráfico van a existir las bandas criminales. Tenemos que combatir el narcotráfico desde su cultivo, pasando por su procesamiento, hasta el tráfico. ¿Cuál es el corredor especial o estratégico de Córdoba? La zona costanera, el Mar Caribe. Pongamos un batallón ahí en la zona costanera y rompamos a estas bandas criminales. Finalmente le pidió una atención especial para la capital de Córdoba. Que le dé un tratamiento especial a Montería, porque es la capital de Córdoba. Son 400.000 habitantes. En extensión somos tan iguales como el departamento del Atlántico y aquí se concentra el eje financiero, administrativo y delictivo de estas bandas criminales. A esta hora el alcalde de Montería inaugura el acueducto en el barrio Villacielo. Con pico y placa de Comcel, recarga y gana. Mañana martes 24 de agosto, si tu Comcel termina en 5 o 9, recibe más carga y más minutos. Otra razón más para decir yo soy Comcel. Jairo Salazar Macea, secretario de Gobierno de Montería, quien está a cargo de la marcha contra los violentos que se ocurrirá el 1 de septiembre, dio detalles acerca de la marcha. Aquí está el informe. El secretario de Gobierno de Montería, quien coordina la realización de una marcha pacífica contra las acciones de las bandas criminales en esta parte del país, que ya dejan un sinnúmero de muertes violentas, enfatizó que la organización avanza en forma positiva, porque todos los estamentos han confirmado su participación. De todos los representantes de la sociedad civil, los estudiantes, la Universidad de Córdoba, las universidades privadas, todas las universidades, los colegios privados, los colegios públicos, la policía, el ejército, la fiscalía, el DAS, los gremios de transportadores 100%, los gremios de los comerciantes, cámaras de comercio, el arco, la CBS, la Asamblea de Córdoba. La fecha ya está establecida, por lo que se espera la participación de más de 10.000 personas vestidas de blanco, según el funcionario. A todos los monterianos que tengan certifico de pertenencia, el 1 de septiembre a las 7 de la mañana, con un acto simbólico, terminamos también con la banda sinfónica de Montería. En fin, quisiera darle espacio a los demás integrantes del comité para que le escuchen. Es una marcha que pasará a la historia de Montería y vamos a batir el récord a las 10.000 personas que van a estar vinculadas ese día en protestas juntos contra la violencia. El funcionario manifestó que se estudia la posibilidad de que el alcalde declare día cívico el 1 de septiembre para la realización de la importante marcha. La Secretaría de Planeación y la Oficina de Deporte de Montería cuentan desde hoy con nuevos funcionarios. Estos tomaron cargo en frente del alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda. Aquí está el informe de Norte Noticias. Ante el alcalde de Montería tomaron posesión de su cargo dos nuevos funcionarios que entran a ser parte de la planta de secretarios que trabajan de la mano con el alcalde. El mandatario afirmó que este acto tiene dos propósitos. El primero es social. Desde el punto de vista administrativo, la nueva secretaria de Planación, la doctora Ana Lucía, Madrid, tendrá el enorme reto de sacar adelante las reformas al plan de ordenamiento territorial del municipio que presentaremos en los primeros días de septiembre al honorable Consejo de la Ciudad. Es un gran POT pensando en ciudad, visionando y transformando una nueva montería, una montería que tenga un mayor control urbano y una mayor planificación y una mayor visión hacia dónde debe crecer la ciudad con una planeación muy clara de los usos de suelo que debe tener Montería. Asimismo le recordó la responsabilidad y compromisos que a partir de hoy tendrá la nueva secretaria de Planeación Municipal. Tendrá la responsabilidad en conjunto con la gerencia del proyecto de Ciudades Amables apoyar para el buen desarrollo de este gran proyecto que ayudará a mejorar la movilidad pero también a transformar urbanísticamente a nuestra ciudad. Lo mismo hizo con el nuevo funcionario que entra a la cartera de deportes. El alcalde en el mismo acto le ordenó la primera tarea a cumplir en forma inmediata. El doctor Jaime Vergara tiene una enorme responsabilidad y es empezar desde ya a asumir como municipio sede de los próximos Juegos Nacionales las banderas de montería ante Coldeportes, las banderas de montería para que seamos los mejores anfitriones y la mejor...